El chulo Para vivir la vida siempre con alegría Ponete el chulo Para sacar las penas Que afuera los problemas Ponete el chulo Que llenara de colores a los corazones Que quieran dejar de penar Haga calor o haga frío El chulo es tu amigo, no puede faltar El chulo tiene onda Por eso está de moda Para bailar y festejar Ponete el chulo y nada más El chulo tiene onda Por eso está de moda Para bailar y festejar Ponete el chulo y nada más Que suba por las redes Y en todo el mundo suene Ponete el chulo Que se armará la fiesta Cuando sea tendencia Ponete el chulo Que llenara de colores a los corazones Que quieran dejar de penar Haga calor o haga frío El chulo es tu amigo, no puede faltar El chulo tiene onda Por eso está de moda Para bailar y festejar Ponete el chulo y nada más Y dice Un, dos, tres Un, dos, tres Ponete el chulo y nada más El chulo tiene onda Por eso está de moda Para bailar y festejar Ponete el chulo y nada más Zapateo, zapateo, zapateo Carnavalito jujeño Y donde están las palmas Que siga, que siga la fiesta Zapateo, zapateo Regalo de la vida En un mago anteño Regalo de la vida En un mago anteño Chango, chichirita de la mano De la rueda Imaginando zapateo, zapateo Chango, chichirita de la mano De la rueda Imaginando zapateo, zapateo Un poco de alegría Para todo el pueblo Un poco de alegría Para todo el pueblo Chango, chichirita de la mano En la tierra serpenteando zapateo, zapateo Chango, chichirita de la mano En la tierra serpenteando zapateo, zapateo El carnavalito, alegría y color Nace de la pacha y del corazón Para que lo baile mi Argentina En España o en la China Zapateo, zapateo Para que lo baile mi Argentina En España o en la China Zapateo, zapateo Vamos a ser un puente Bien carnavalero Vamos a ser un puente Bien carnavalero Chango, chichirita de la mano Que por debajo van pasando Zapateo, zapateo Chango, chichirita de la mano Por debajo van pasando Zapateo, zapateo El carnavalito, alegría y color Nace de la pacha y del corazón Para que lo baile mi Argentina En España o en la China Zapateo, zapateo Para que lo baile mi Argentina En España o en la China Zapateo, zapateo Zapateo, zapateo Zapateo, zapateo Puedo bailar mi Argentina En España o en la China Zapateo, zapateo Hacen una ronda Para tirar buena onda Música nacida en la quebrada A bailar con la cantada Zapateo, zapateo Música nacida en la quebrada A bailar con la cantada Zapateo, zapateo ¿Y dónde está la fama? ¡So, so! ¡Alegría, alegría! ¡A bailar, a bailar! ¡So, oh! Zapateo, zapateo Vamos a bailar carnavalito Rapirito, rapirito Zapateo, zapateo Vamos a bailar carnavalito Rapirito, rapirito Zapateo, zapateo ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!